...y las clases que se han acumulado para la tarde de hoy porque no hemos dispuesto del aula el día martes así que bueno, paciencia vamos a empezar con la primera clase va a tocar el aspecto de clima y adecuación ambiental vamos a seguir con una clase de materialidad y para finalizar la clase de forma de espacio que son los tres puntos que nos faltaría desarrollar en el análisis para la semana que viene bueno, empezamos con esto el clima, ustedes cuando hemos visto el entorno físico hemos visto que uno de los elementos que caracterizan a un determinado lugar es el clima y algunos de ustedes ya habían empezado a recabar datos sobre el clima de los lugares donde tienen localizadas las ejemplos que están analizando ahora, no solamente es necesario tener esos datos sino saber descubrir cómo o analizar cómo es la respuesta que da la vivienda en este caso a esas condiciones de clima y si la respuesta es ambientalmente adecuada o no eso es lo que deberíamos profundizar ahora en el análisis el clima exige al diseño es una de las primeras exigencias que se plantean al diseño incluso históricamente probablemente el primer requerimiento el que en la historia de la humanidad haya sido el protegerse de las agresiones del ambiente exterior el hombre incluso antes de construir arquitectura al buscar la cueva, la caverna busca resguardarse de las agresiones del medio físico y toda la arquitectura que se desarrolla después va agregando otras funciones como ustedes ya han visto en cultura y producción arquitectónica la función pragmática para realizar actividades la función visual la función de deleite la función simbólica a medida que se ha ido complejizando la civilización han ido apareciendo otras funciones pero esta función primera de protegerse del clima ha permanecido la arquitectura pretende dar una respuesta para conseguir el control ambiental y ese control es justamente la acción reguladora que tiene la arquitectura sobre los soportes naturales y culturales que el hombre desarrolla en la biosfera la biosfera se entiende que es el mundo biológico y la función o el objetivo es conseguir un hábitat confortable ¿qué es el confort? es la sensación psicofísica que expresa bienestar y dentro del confort que incluye muchas variables el confort térmico consiste en lograr una atenuación de las condiciones extremas es decir, si el clima es muy frío y muy riguroso el control ambiente de arquitectura será proporcionarle un ambiente cálido y al contrario el clima es muy cálido será proporcionarle un ambiente fresco entonces de los factores climáticos nosotros tenemos ciertos elementos que son los que la arquitectura debería controlar esos factores climáticos podemos ver son la radiación solar la temperatura la heliofanía la heliofanía que se refiere a las condiciones de iluminancia que tiene la bóveda celeste y que depende básicamente de la nubosidad mayor o menor que tenga la bóveda celeste el cielo cuando no hay nubosidad hay un máximo de heliofanía y se pone una sensación así como de deslumbramiento y un bien doblado tenemos poca heliofanía la humedad es otro de los factores a controlar los vientos y las precipitaciones y los medios de control a través de los cuales da respuesta a la arquitectura pueden ser soluciones de diseño bioclimático o se puede hacer el control a través de medios mecánicos cuando hablamos de soluciones de diseño bioclimático nos estamos refiriendo a lo que se llama el acondicionamiento natural es decir aquellas respuestas que se dan a las inversiones del clima a través del diseño y que no involucran un gasto de un gasto adicional de energía es decir y por otro lado otras formas de control físico es a través de medios mecánicos es decir por calefacción y por refrigeración eso implica un consumo energético de algún tipo de combustible o de electricidad entonces lo ideal sería poder controlar que la arquitectura dan respuesta al control ambiental a través del diseño obviamente hay distintos tipos de clima en los climas templados es decir aquellos que no son ni muy fríos ni muy calientes se podría decir que la búsqueda del diseño de la benzina natural podría darse a punto tal que no fuera necesario recurrir a un acondicionamiento mecánico adicional en climas muy extremos eso es inevitable pero de todas maneras un buen diseño va a ayudar a minimizar el costo energético porque si tengo una casa que responde a un clima rigurosamente cálido y responde con el acondicionamiento natural será necesario por ejemplo en algún momento muy riguroso utilizar el aire acondicionado pero el gasto energético de ese equipo va a ser menor a que si el diseño no tiene para nada en cuanto el diseño bioquemático natural entonces acá lo que vemos son bueno algunos ejemplos donde estos que están acá no se me gustan estos ejemplitos utilizan en el envolvente elementos de diseño que permiten reducir el impacto del asoleamiento en cambio estos que acá tenemos el corte en gol y esto que es un diseño de envolvente que es sumamente sofisticado que responde muy bien porque estos son tienen células fotovoltaicas y esto está en París en el centro del mundo árabe responde las células fotovoltaicas hacen que estos elementos se abran o se cierran según se necesite o no el mayor control de asoleamiento pero por supuesto que son tecnologías de punta y en esto que vemos mucho a veces no son apropiados periclinos como el nuestro porque generan efecto invernadero como el carro con el auto todos han experimentado esa sensación de meterse al auto cuando está estacionado el sol y está cerrado eso es el efecto invernadero y para contrarrestar ese efecto se requiere un gasto energético importante de la condicionamiento natural artificial es decir bueno la arquitectura vernácula nos da algunos ejemplos muy sabios de como la arquitectura responde apropiadamente al clima acá tenemos por ejemplo el caso de un iglú en donde primero hay una utilización de recursos del único que se dispone que es el hielo hay una técnica llamamos técnica pero no es una tecnología la tecnología es un desarrollo más avanzado la técnica se basa básicamente en la experiencia empírica la tecnología no se utiliza la ciencia de base para desarrollar para desarrollar lo el desarrollo tecnológico para la redundancia bueno la técnica de construcción del iglú a partir del único recurso que ellos tienen ya después de la técnica que un allá les podría explicar la la técnica constructiva pero bueno básicamente ya cuando el poder es que seguramente tenemos que no poder relacionar en una construcción que utiliza el bloque en esa forma de cúpula y no necesita ningún otro elemento de soporte porque la carga se transmite directamente por compresión en los distintos bloques y además es una forma compacta y tiene estos tres elementos una pequeña entrada que a su vez tiene una barrera contra el viento esta pantalla que corta el viento una esclusa que es la entrada un un túnel y así se llega al recinto principal y a su vez como ustedes ven hay un cambio de nivel entonces esa esclusa con el túnel con el cambio de nivel protege le va generando el viento hace que el viento tenga dificultades en llegar al interior y a su vez el interior está cubierto por pieles de tal manera que el calor que se genera acá si tiene un fogón por ejemplo no llega a la superficie interior del iglú y por tal se va a desnistir genera una cámara de aire ahí que impide el paso digamos del calor hasta la superficie del hielo y se puede llegar a tener una temperatura de 15 16 grados al interior cuando afuera puede estar el ser de 20 o 30 grados como 0 esta es una casa en la quebrada de Humahuaca una casa de adobe la quebrada de Humahuaca si ustedes conocen es una zona seca que tiene inviernos fríos que tiene mucha amplitud térmica porque justamente es un clima muy seco entonces de día hace calor es alta temperatura y de noche baja mucho la temperatura algo que también sucede en general en todos los valles en los valles canchaquiles y entonces es una una construcción en torno al patio es cerrada todo el perímetro exterior es bastante cerrado las paredes son gruesas y eso permite generar espacios interiores protegidos también de los vientos y al ser paredes gruesas la pérdida digamos esas paredes actúan como un acumulador del calor durante el día y a la noche irradian hacia el interior y hacen que la temperatura sea un poco más agradable es decir no pierden tanto calor a la noche porque han acumulado durante el día eso se llama inercia térmica en cambio si vemos estos estos ejemplos que son el rancho del noroeste argentino y una vivienda que se llama Pulata Yobay que es típica del noreste argentino de la zona del litoral y de Paraguay climas cálidos húmedos muy cálidos al contrario en lugar de ser una una construcción cerrada son construcciones abiertas que dejan galerías pasantes digamos que permitan el paso del aire tanto acá como acá y además tienen un techo o galerías que generan un techo de sombra porque la consigna acá es protegerse del calor protección que significa sombras y además ventilación porque otra manera de conseguir un enfriamiento adicional es a través de la ventilación para poder entonces saber cómo cómo la vivienda está respondiendo al clima lo primero que tenemos que hacer o que tienen que hacer a ustedes es conocer el clima y eso es un dato que tienen que averiguar cada uno tiene un ejemplo que está localizado en diferentes lugares del mundo entonces cada uno de esos lugares va a tener un clima que corresponde a un clima regional hay distintos tipos de clima y básicamente los factores que determinan el clima son estos básicamente la latitud es decir cuán cerca están del ecuador o cuán cerca están de los polos evidentemente la temperatura va aumenta a medida que nos acercamos al ecuador y diminuye a medida que nos acercamos hacia el polo entonces los climas cálidos acá y los climas fríos al norte y al sur pero también depende de la altitud porque la altitud puede modificar eso y cuando más alto es es más drástico la modificación entonces por ejemplo ustedes ven acá en lugares que tienen la misma la altitud pero acá está la potencia de los maduras entonces toda esta zona tiene un clima diferente de esta zona que es una zona llana y digamos sería tropical porque por acá está pasando el tráfico y el tráfico pasa por acá sería una zona ecuatorial directamente por acá está pasando el ecuador justamente bueno entonces a nivel del mar o la zona llana es muy cálido pero en la zona andina ya no es un clima cálido al contrario se va haciendo un clima bastante fresco el otro factor son las corrientes oceánicas que pueden modificar porque hay corrientes fríes y corrientes cálidas entonces por ejemplo acá Noruega tiene un clima que es el clima oceánico el mismo clima que tiene Inglaterra o que tiene Francia sin embargo está muy tiene una latitud muy alta está casi a la altura de Nueva y acá en el cambio en Norteamérica en América Norte acá ya no hay nada solamente hay animales hay hielo mientras que Noruega no y eso sucede porque está la corriente cálida del anticorfo de México que atempera las condiciones de temperatura en esa zona el otro elemento que modifica también lo que termina el clima son los vientos los vientos que se dan generales por el movimiento de la tierra ciclones y anticiclones que generan vientos y después también las condiciones locales de ciertos vientos locales que pueden también modificar el clima y además en un nivel más local cuestiones como la superficie de agua la vegetación la naturaleza del suelo y las masas construidas también pueden modificar el clima haciéndolo más caliente o más frío por ejemplo las superficies de agua en general atemperan las condiciones extremas de clima es decir hacen menos fríos los climas fríos y hacen menos caliente los climas cálidos la vegetación la vegetación también genera un microclima en general la vegetación abundante tiende a disminuir la temperatura temperatura la naturaleza del suelo por ejemplo si ustedes piensan en un desierto o en una playa con suelos arenosos o en las salinas esas condiciones del suelo también pueden llegar a a modificar una situación o sea por ejemplo a durante el día agravar la situación de calor por radiación solar y las masas construidas en la ciudad de cemento también recalientan la la atmósfera entiendan el efecto que se conoce como isla de cemento es decir las ciudades tienen temperaturas que están uno dos y a veces hasta cinco grados más más arriba que las zonas no construidas o las zonas rurales esto es fácilmente comprobable acá en Tucumán si ustedes en el centro de Tucumán si ustedes se van a llevar la buena ya ahí ya les ha trabajado fácilmente uno o dos grados la temperatura inclusive la sensación térmica y de la importancia de la vegetación y de los espacios verdes en las ciudades bueno estos elementos pueden generar lo que se llama generar lo que se llama microclima es decir que un lugar puede pertenecer tener un clima regional pero a su vez localmente ese león regional puede estar modificado por la presencia de algunos de estos factores en la buena rescacia que tienen para merecer puede suceder eso bueno dentro de todos los factores una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es la comprensión del del asoleamiento con la comprensión de la importancia y de las orientaciones en relación al asoleamiento que podemos ver también en relación a la ventilación como bueno esto acá yo voy a mencionar algunos conceptos que seguramente ustedes ya han visto en introducción técnica ustedes han visto y ya saben porque yo no voy a tener no voy a volver a explicar eso que a lo largo del año se produce el cambio de las condiciones climáticas por cambio de estaciones que se ve el movimiento de la tierra alrededor del sol y que hay situaciones y que la situación del hemisferio norte es inversa del hemisferio sur cuando el hemisferio norte es invierno el hemisferio sur es verano y también es inversa el movimiento aparente que hace el sol y el movimiento aparente porque sabemos que el sol no se mueve sino que la tierra gira alrededor del sol pero como nosotros vivimos en la tierra percibimos como si fuera esa carreta de red como si fuera que el sol se mueve donde ese movimiento aparente del sol es inverso en el norte en el hemisferio norte y el hemisferio sur para nosotros el hemisferio norte sale por el este y se pone por el oeste pero pasa por el norte o por el sur pasa por el norte el hemisferio norte es la otra vez pasa por si sale por el este y se pone por el oeste igual eso no cambia pero pasa por el sur y además las trayectorias solares van cambiando según las estaciones porque el sol en el verano tiene una trayectoria que llega a una altura mucho mayor y en invierno la trayectoria aparente del sol llega a una altura máxima que es mucho menor y ustedes en la introducción técnica conocen dos coordenadas solares que son la altura solar y el asimut la altura solar es el máximo ángulo que alcanza el sol digamos el ángulo que alcanza el sol en relación a un plano horizontal a un determinado o un determinado día del año y el asimut es el ángulo que tiene la posición solar en relación al eje norte-sur hacia el este o hacia el oeste en función de la hora bueno el sol solamente pasa por el cenit el cenit sería la altura solar de 90 grados exactamente perpendicular al lado de la tierra solamente pasa por el cenit en el ecuador y en los trópicos en el ecuador pasa dos veces al año en los trópicos pasa una vez en la tierra lo otro que está por al norte del trópico de cáncer y al sur del trópico de capricornio el sol nunca llega a estar exactamente a 90 grados el día que más llega que alcanza la altura solar es el 21 de diciembre en el hemisferio sur el 21 de junio en el hemisferio norte y el día que llega su altura solar más baja es el 21 de junio o el 21 de diciembre según sea el hemisferio y por lo tanto la incidencia del sol sobre la vivienda y sobre los locales de la vivienda va a ser distinta según estemos hablando del invierno o del verano acá tenemos un gráfico de cómo verían las sombras suponiendo una habitación que el norte está para arriba cómo verían las sombras esto es invierno cuando el sol aparece en invierno el sol aparece más tarde cerca de las siete pasadas las siete de la mañana y se pone pasadas las cinco de la tarde y usted ve que no sale exactamente por el por el por el este acá se ve sale un poquito hacia el norte entonces la incidencia de la sombra a la mañana en esta a mediodía a la tarde y cuando se está poniendo así por la tarde y tiene sombras más largas en el verano ¿qué pasa? acá estamos antes de las siete de la mañana seis y media de la mañana empieza a salir el sol y a las siete de la mañana da esta sombra larga pero ya digamos ahí se ve en esta ventana una grande destaca cómo ya se empieza a meter el sol en temprano acá estamos a las diez de la mañana al mediodía prácticamente no hay sombra hay una pequeñísima sombra porque hay el sol el octimo de diciembre por ejemplo llegado a ochenta y tres grados de la altura solar a la siesta y a la tarde al final de la tarde siete de la tarde todavía tenemos sol y ya está muy bajo entonces la sombra es muy rasante ¿ustedes cómo pueden apreciar ese fenómeno de la variación de el asoleamiento a lo largo de las estaciones en sus distintas horas ustedes en la en mi introducción técnica les han dado este gráfico ¿no es así? que se llama perdón este gráfico que se llama proyección cilíndrica desarrollada porque muchos muchos de ustedes han venido a mostrar este gráfico este gráfico muestra si esta es la trayectoria del sol en realidad esta muestra este gráfico permite encontrar las dos coordenadas en este sentido la altura solar en este sentido la sismo y estas curvas son las que corresponden a los meses y estas que vienen así son las que corresponden a las horas entonces entonces ustedes quieren buscar una posición de sol a una determinada hora en junio encuentran esto y dicen bueno bajo acá tengo este acimo y tengo esta altura solar y con eso uno puede construir un gráfico de proyección de al encontrar las manchas solares en una habitación por ejemplo el sol entra por una ventana por la sombra que da una casa apelando a un método de geometría descriptiva que no vamos a hacer algo parecido a lo que hace en el sistema de representación otra manera es este otro otro diagrama que surge también de acá esta sería la la proyección de las trayectorias solares en horizontal y acá se marcan las horas y estas son las que corresponden a los meses las trayectorias en los distintos meses un diagrama que se llama reloj solar horizontal que uno ese lo puede lo puede poner en la maqueta usted tiene construido una maqueta puede pegarlo ahí en la maqueta y lo que se hace es poner un palito de un metro ahí en el centro y un metro en la escala que se ha hecho la maqueta y uno va moviendo la maqueta y va viendo cómo va variando la sombra en distintas en distintos meses en distintas horas y de esa manera uno podría visualizar cómo va variando el aceleramiento si nosotros ponemos la maqueta en el sol ahora vamos a verlo a la hora que estamos poniendo hoy no sabemos cómo va a ser en diciembre no sabemos cómo va a ser en abril y después tiene también hay simuladores en la carta de acudicimiento ambiental hay un simulador donde un simulador de la bóveda celeste que es como un espejo cóncavo con unas luces que simulan el sol y se va moviendo la maqueta y entonces uno puede ir viendo cómo va variando la sombra y la otra manera que nos viene de la tecnología que es mucho más fácil y mucho más entretenida incluso como ejercicio es geolocalizarlo si uno tiene un modelo de SketchUp es geolocalizarlo desde el SketchUp utilizarlo en Google ¿ustedes saben hacer eso? sí no hace falta lo que expliquen ¿no es cierto? como tienen los modelos de SketchUp ustedes entran abren sus modelos y van a encontrar este un globito un globito que es el icono de Google Earth pican ahí y eligen el sitio donde ubicar el modelo una vez que tienen eso ya directamente van al cuadro de sombras te quedan en cuadro de sombras y tienen ahí los distintos meses del año las horas y empiezan a curiosear y empiezan y pueden ver la hora que se les ocurre el día que se les ocurre pero primero tienen que localizar el modelo en la comunicación geográfica que corresponde bueno y la otra cosa que es importante es la influencia de los vientos en la ventilación porque en los climas fríos habrá que ver cómo la casa se protege o no se protege de la agresión de los vientos y en los climas cálidos cómo las viviendas aprovechan para refrescarse las pizzas lo importante de los vientos es saber cuál es la dirección dominante por eso son los vientos más frecuentes y por supuesto saber si en ese lugar se necesita proteger o se necesita aprovechar el viento básicamente el viento ejerce presión una presión positiva cuando se des las zonas de presión positiva y la zona de atrás es de presión negativa eso es fácil cuando uno se corre el viento y hay una pared y uno se pone frente a la pared desde el viento y siente la brisa se pone detrás de la pared y nada si tengo una abertura el viento va a tratar de pasar por esa abertura y y la trayectoria digamos va buscando las aberturas y bueno va cambiando esto un poco depende del tamaño de las aberturas y depende de la posición de las aberturas en general se dice que es preferible que digamos si yo tengo una ventana pequeña de entrada y una salida grande el viento toma más velocidad si también toma más velocidad si la abertura de salida está más arriba que la altura de entrada porque se produce como un conducto destilante en el efecto chileneo hacia arriba hay una pregunta sobre estos gráficos que eran entonces de los vientos estos son gráficos que muestran la frecuencia de los vientos y la velocidad de los vientos esto lo utilizan los que hacen estudios así bien precisos sobre cómo se comportan vientos en el caso nuestro es nada más que a manera digamos ilustrativa básicamente vamos a tratar de suponer de inferir cómo se comportaría el viento conociendo simplemente la dirección de los vientos dominantes en el lugar bueno ahora sí ¿cuáles serían las estrategias o las cosas o las estrategias a través de las cuales la arquitectura responde como diseño al clima? básicamente la arquitectura responde con la forma la posición y la orientación en el terreno y en relación con los límites la posición y orientación de los locales adentro de los edificios la materialidad del envolvente y las características formales del envolvente que son las protecciones es decir nosotros como enseñadores tendríamos que tomar decisiones sobre estas cosas y según las decisiones que tomemos vamos a estar respondiendo en forma adecuada o no y por supuesto va a depender del clima ¿a qué me refiero cuando me refiero a la forma del edificio? bueno me refiero a la forma del edificio el edificio puede ser un edificio compacto o puede ser un edificio extendido un edificio compacto en general va a tener una menor pérdida de calor porque tiene menos perímetro que se expone al exterior y en general los edificios compactos responden mejor a los climas fríos o climas muy rigurosos donde lo que hay que hacer es acumular calor y no perderlo en cambio en los climas cálidos responden mejor las formas extendidas porque tiene más perímetro sobre todo para ventilar ahora también importa la posición es decir porque la posición nos va a decir cómo está orientado si nosotros por ejemplo esta forma esta forma compacta un poco la orientación responde a todas las orientaciones de la misma manera prácticamente o sea que va a tener locales orientados a todas a todas al norte al sur al este y al oeste y habrá algunos que van a sufrir más que otros estas formas permiten tener mayor cantidad de locales orientados a las buenas habitaciones en el caso nuestro al norte en el caso del milifero sur sería al sur y si son climas muy calientes muy calurosos permitirían también tener mayor frente ventilante en el caso de Tucumán los vientos vientos en general vienen desde el sur sureste giran un poco al suroeste y si tenemos vientos norte o sonras vienen desde otro lado pero son vientos que se dan circunstancialmente en algunos meses de invierno en verano los vientos dominantes vienen del sur en Tucumán entonces esta posición por ejemplo sería muy favorable porque permitiría tener muchos locales orientados al norte a su vez un frente ventilante importante hacia el sur que le permita que entre el aire y refresque los ambientes y además hasta permitiría tener algunos locales con ventilación cruzada es decir que la misma habitación tenga ventanas hacia el sur y ventanas hacia el norte en cambio si fuera al revés si estoy estando este o este ahí tendríamos un problema porque el norte el norte uno de los ventajos que tiene es que por la forma en que se mueve el sol y eso lo van a controlar con sus modelos permite que entre sol en el invierno que es cuando el sur requiere y que no entre sol en el verano en cambio en el este y en el oeste permite que entre sol en el invierno está buenísimo pero a su vez permite que entre muchísimo sol en el verano y es difícil protegerlo al menos es más difícil protegerlo que el norte entonces una posición en el otro sentido tendríamos una situación más complicada dentro de los locales por supuesto que también hay que ver la situación de los límites del terreno porque no es lo mismo que las casas estén exentas o sea que no estén pegadas a los límites sino que estén pegadas a las niñaneras porque por ejemplo supongamos supongamos que que estos fueran dos edificios o que esto es una casa y esto es un edificio acá vamos a la suposición de que el norte está para los límites si yo tengo que esto es una casa petisita y esto es un edificio alto y y están y están y está pegado a la mediana y acá tengo este pequeño este pequeño espacio no me serviría que esa casa esté abriendo al norte porque ese gran edificio directamente estaría anulando las ventajas del norte entonces también es importante tener en cuenta la situación del índice si la casa está pegada a los medianeros si está pegada a los medianeros directamente ya no puedo considerar esa cara de la casa ni como frente al ventilante ni como frente para el asociamiento otra cosa que tiene que ver con la forma del edificio que también influye es que son digamos si el edificio es un solo es un solo elemento compacto o si está separado en partes en este caso lo llamamos binuclear es una casa binuclear que tiene dos partes tiene un patio que se vendrá ahí podría ser polinuclear también todas las habitaciones estuvieran sueltas y evidentemente este tipo de organización a ustedes les parece que sería más adecuado para el viento cálido o para el viento frío cálido porque permitiría que cada habitación tenga muchos frentes ventilantes y que el viento penetre en cambio si fuese un viento frío tendríamos muchos problemas inclusive para las conexiones y también puede haber soluciones en formas perforadas así que tengo una cantidad de patios interiores esto sería como es la casa histórica ¿no es cierto? con un patio en el centro y esos patios también permiten que por un lado generar como microclimas adentro de esos patios si yo trabajo con la vegetación además puedo generar un microclima agradable y además permiten también tener más posibilidades de ventilación para evitar aberturas y que haya más cantidad de habitación que tienen ventilación cruzada entonces ahí estamos viendo cómo influye la forma del edificio y la relación con los límites el otro punto otra cosa que también influye en la respuesta de la arquitectura es la materialidad del envolvente es decir con qué material está construido y tenemos materiales pesados como la magistería en general la piedra el ladrillo el oligón y tenemos materiales livianos como la chapa la madera en general se dice que los materiales pesados tienen mucha energía térmica y los materiales livianos tienen poca energía térmica ¿eso qué significa? significa que estos materiales demoran mucho en calentarse pero están acumulando calor todo el tiempo que le da el sol entonces por ejemplo a la noche estos materiales han acumulado el calor y entonces a la noche lo empiezan a irradiar hacia por ahí hacia adentro entonces la situación a la noche es más agradable de lo que sería si hubiese estado construido en un clima frío estoy hablando que se hubiese estado construido como material liviano el material liviano se calienta muy rápido pero también se enfía muy rápido entonces en los climas rigurosos y sobre todo en los que tienen gran actitud térmica como por ejemplo los valles de Chacuíes se utilizan materiales pesados entonces se acumula todo el calor del día del sol en el valle de Chacuíes en la torre de la barra etcétera y a la noche ese calor se mantiene en cambio en lugares tropicales subtropicales en lugares muy cálidos por ahí preferimos utilizar materiales livianos con una aislación térmica que después de la noche se enfrien rápido bueno y acá hay algunos ejemplos de de cómo los materiales responden acá digamos hay material que tiene una inercia media como el ladrillo pero si además le pongo un material ahí blanco como el tergopor en el centro un doble muro entonces se calienta este muro por conducción pero acá cuando llego la travesa por conducción de una capa el tergopor corta eso y la segunda la parte interior se mantiene relativamente fresca se mantiene fresca porque no hay una barrera ahí dos vidrios estos se usan mucho en lugares muy fríos o acá tenemos un caso por ejemplo de techos de sombra esto para los climas cálidos porque los climas cálidos una de las cosas que hay que tratar de hacer es evitar evitar que se caliente la casa porque si se calienta la casa después bueno no es necesario que se desfile entonces los techos de sombra funcionan bastante bien esos techos grandes tienen mucha sombra y adentro las actividades evitan la directa entera la radiación solar y la otra manera es estos recursos estos recursos que estoy mencionando son los recursos que tienen que ver con el diseño por acá no estoy hablando de poner un equipo de aire acondicionado sino decisiones de diseño que se toman para que el edificio responda mejor la 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 cómo es el envolvente envolvente se refiere a las paredes perimetrales a los techos y si ese envolvente funciona con un filtro acá hay un pequeño dibujito donde aparece una analogía entre edificios y personas para un clima frío la la idea es poder aprovechar la radiación solar entonces no hay sombras en cambio en los climas muy cálidos al contrario la idea es protegerse de la radiación solar así como la borra del hombre cambia y aparece una visera entonces también en las viviendas aparecen las protecciones entonces el envolvente se transforma se comporta como un filtro entonces estos filtros pueden ser son la paradoja del borde porque el borde no es una superficie sino que es como un espacio como un espacio de transición entonces pueden aparecer las galerías aparecen las pérgolas bueno acá estamos viendo lo que hay hizo y eso en los climas tálidos es un recurso de diseño que mejora mucho la respuesta del edificio al desorio del clima obviamente en el clima frío no en el clima frío posiblemente funcionen mejor las grandes superficies acristaladas que permitan recibir el calor del sol y generar el efecto invernadero la dificultad sería en ese caso como evitar que el vidrio pierda rápidamente el calor de la noche por eso se utilizan los vidrios como lo que les mostraba hace un ratito las protecciones verticales porque hace un rato yo les decía que el este y el oeste son muy difíciles de proteger porque como el sol es muy bajito por más que yo les ponga galerías lo mismo el sol penetra porque está muy bajo entonces el este y el oeste lo que funcionan mejor son las protecciones verticales inclusive con el recurso de la vegetación que hasta le permite tener una cuestión de una visual y estética diferente según las estaciones del año o este tipo de filtros que son elementos que permiten tramizar la luz y que a su vez permiten abrir cerrar entonces en estas orientaciones llega un momento en que directamente tengo que cerrar el oeste si yo si tengo una habitación al oeste con gran abertura si tengo vidrio me muero directamente en el verano en el mar ¿no? perdón la referencia generalmente cuando nosotros hablamos ser una referencia primaria no todos tienen casas que están localizadas acá entonces otros tendrán que hacer la refección para el lugar que corresponde entonces estos elementos permiten por ejemplo suponemos que esto es una pared es una una habitación oeste entonces a la tarde a la siesta cuando el sol incide muy fuertemente se cierra a la mañana cuando está del otro lado me permite abrir y poder reemplazar la vista entonces estos elementos funcionan bastante bien estas protecciones verticales en esas orientaciones y creo que eso es todo y acá terminamos hay otros elementos que tienen que ver con el ambiente que ustedes también lo habrán estudiado o algo habrán recibido en la introducción técnica como en la cuestión de la acústica y la iluminación natural la acústica básicamente tiene que ver con la distancia de la fuente y con ciertos movimientos de barrera que uno pueda tener como talud o barrera de árboles y sobre todo con la distancia la distancia si yo estoy muy cerca de una arena con mucho ruido bueno es bastante complicado y el tema de la iluminación natural que la iluminación natural el acudamiento es una cosa es la tradición directa entra del sol directo en cambio la iluminación natural tiene que ver con la cantidad de bóveda celeste que se ve desde la habitación y que transmite una luminancia y no necesariamente tiene que ser un entrado en el rayo de sol directo puede ser por ejemplo al sur no tenemos entrar el sol directo pero tenemos una muy buena iluminación difusa si tenemos una buena ventana al sur porque nos permite mucha iluminación natural sin radiación solar directa y en ese sentido también el este y el oeste son complicados porque vienen radiación directa y por ejemplo si uno tiene que trabajar en la escuela si uno está trabajando y eso ya lo van a experimentar también en el taller si entra el sol desde el oeste y no tenemos gente colgada y nos lastima a los ojos no nos permite ver nos deslumbra entonces cuando hablamos de iluminación natural hay que distinguir esos dos tipos de iluminación por radiación directa y por iluminación difusa y creo que esos son los elementos que básicamente tendrían que sobre el que tendrían que reflexionar y ver qué respuesta están dando las casas que están analizando a esa situación climática particular que tienen bueno nada más si hablo sin micrófono ¿me escuchan? no no el otro punto para el análisis es el tema de espacio y forma ya se ha dicho cada vez que empezamos una clase de alguno de los temas que involucran al análisis quizás se repite este tipo de cuestiones todos pero no está mal volver a insistir sobre este tema ¿por qué hacemos lectura sobre una obra de arquitectura? ¿cuál es la razón por la cual nosotros los docentes les damos a ustedes una obra una casa en este caso y que ustedes la tienen que analizar y desmembrar ¿para qué sirve? ¿para qué no sirve? leer nos enseña a tener instrumentos de análisis nosotros como arquitectos debemos saber aprender a conocer instrumentos de análisis digamos lo que un médico sería el diagnóstico para nosotros sería conocer los instrumentos de cómo se analiza una obra de arquitectura que es una actividad muy propia del arquitecto analizar obras de arquitectura ya vamos a ver para qué también nos sirve leer una obra de arquitectura o analizarlas como instrumento de juicio crítico es decir a partir de la lectura de una obra de un análisis podemos luego observarla y criticarla no criticarla en el sentido negativo sino tener una visión crítica de su solución la única manera de tener una visión crítica es conocerlo y aprenderlo y sobre todo leemos y estudiamos una obra de arquitectura porque eso nos va a servir como instrumento cuando nos toque proyectar de aquí a un mes es decir nos va a ser mucho más fácil creería y a la vez vamos a tomar muchas herramientas que nosotros vamos aprendiendo ahora para leerla a la obra de arquitectura a cualquiera de las casas que les ha tocado a ustedes porque esos instrumentos de lectura nos va a servir para proyectar después no tengan la menor duda de esto es totalmente necesario tener o por lo menos en la primera etapa de ustedes conocer ciertos instrumentos de lectura que nos sirvan después para proyectar quizá ahora parezca medio vacío el término o el concepto pero cuando nos toque proyectar los docentes nos vamos a encargar de hacerles recordar cuáles han sido los motivos de análisis que han analizado en sus casas para luego tenerlos como instrumento operativo cuando ustedes les toque diseñar a ustedes mismos es decir primero estamos en una etapa de nosotros estamos en una etapa de análisis que nos va a servir luego para proyectar nos va a servir luego para proyectar los dejo en este segundito con estos textos para que lo lean porque es un pintor no es arquitecto y decía hace ya algunos años como esta dimensión de la arquitectura de un punto se va transformando en un plano con un recorrido de ese punto y ese plano con otro recorrido en otra dimensión se transforma en la tercera dimensión que es un espacio y a partir de ahí con un conjunto de energías cinéticas no importa ese término el punto se transforma en línea la línea en plano y el plano en una dimensión espacial en definitiva es lo que nos interesa ahora el tema del espacio y forma que son dos conceptos casi imposibles de dividir vamos a ver que si se habla de espacio naturalmente se habla de forma aunque es posible dividirlo y estudiarlo por separado en algunos aspectos pero en general es un conjunto un par un par de conceptos que van siempre de lo más esto un poco a manera de gráfico lo que decía Paul Klee del punto de la prolongación del punto que se transforma en línea luego en plano y a partir de eso en volumen y a partir de ese volumen se genera el tema del espacio y de la forma pequeñas definiciones porque estos conceptos de espacio y forma en arquitectura es como un mundo entero que lo van a seguir viendo a lo largo de toda la carrera y a lo largo de la profesión como todos los temas que se están tomando que se están tomando dentro del análisis contexto función usuario ambiente todo son son como el ABC de la arquitectura para análisis y para proyectos yo aquí traigo pequeñas definiciones de forma y sintéticas definiciones de espacio incluso algunos términos de forma son demasiado demasiado apretados hay toda una discusión y teorías filosóficas sobre forma y sobre espacio que no viene al caso de lo hoy pero que sí quizá en el suelo corto año lo van a ver vamos a entender que forma es la envoltura material de una estructura interna ¿si? es la apariencia particular de las cosas eso dice un arquitecto valle la imagen perceptual es la imagen exterior la concepción formal de la estructura espacial interna ya vamos a ver esto son los rasgos perceptuales como resultado de la operación de la simetría uso de las envolventes volúmenes materiales texturas colores es decir eso se entiende como concepto de forma cuando hablamos de forma en arquitectura entendemos conceptualmente algunos de estos puntos hay otro arquitecto yo a las 2 de la tarde estoy en una clase de la lectiva que ustedes la van a poder hacer en el cuarto año donde se habla de un concepto de forma totalmente distinto de este justamente dice que la forma es lejos de ser la apariencia exterior de algo son estructuras internas y por otra cuestión es que no viene el caso de citarlo pero hay distintas concepciones de forma nosotros nos quedamos por el momento con esta entonces cuando hablamos de forma hablamos de esta envoltura material externa de los rasgos de una obra de arquitectura que tiene que ver con volúmenes envolventes Patricia ha citado mucho muchas veces y en la otra clase también el término de envolvente yo no sé si ustedes saben exactamente lo que significa envolvente es la piel que rodea el edificio vamos a hablar de volúmenes de materiales de textura de colores eso es la forma de la arquitectura entonces a la forma hay que comprenderla desde una visión multidisciplinar y vamos a ver por qué porque la forma no es solo una apariencia externa cuando digo de una visión multidisciplinar quiere decir que vamos a ver en el ejemplo de arquitectura que hablar de forma significa melodiar o bucear un poco también escuelo de las ambientales como lo hemos visto recién en cuestiones de contexto en cuestiones de tecnología que vamos a ver en la clase que viene la forma no es solo forma por sí sino que es resultado de un montón de factores tecnológicos ambientales contextuales sociales entonces la forma es tenemos que tener una visión multidisciplinar es decir no ver la forma por la forma en sí sino entenderlo con otros conceptos a la par y que la forma obviamente es la conclusión de un proceso que involucra esto adaptaciones funcionales criterios tecnológicos constructivos quiere decir que el resultado formal que nosotros tenemos en cada una de las viviendas que estamos analizando no son producto de la casualidad ningún arquitecto que diseñó y construyó cada una de las viviendas que tienen ustedes eligió una resolución formal porque sí sino que son resultados y eso ustedes lo ven o lo leen en muchas de las memorias descriptivas que tiene la casa son resultados de un montón de factores a veces muy funcionales por eso la casa tiene la forma que tiene a veces muy tecnológicos por eso la casa tiene la forma que tiene a veces lo que fuera entonces la forma tiene hay que mirarla desde una visión compleja porque lo es y de una visión multidisciplinar para estudiar la forma tiene muchas propiedades muchísimas vamos a detenerlo en dos o tres nada más a la hora de forma lo tenemos que ver estudiar analizar qué es lo que es la proporción cada uno de los ejemplos de ustedes y en general todas las obras de arquitectura sobre todo las que se expresen en ser con alguna calidad distinta al resto tiene criterios de proporción alturas anchos largos profundidades están resueltas generalmente y hay que buscar en las obras que le toque a cada uno qué proporción tiene su fachada sus volúmenes un ejemplo muy clásico de una vieja obra de la Econucía una de las clases de la Econucía cuya fachada obedece a una serie de sistemas proporcionales centángulo aulio etcétera y cuya planta también obedece a una serie de relaciones de tramas y de medidas y que el resultado de estas tramas y de estas medidas está puesta en la obra de arquitectura y el resultado de estudio de proporción no estudio y el Econucía utilizado como herramienta de diseño este sistema de diagonales paralelas ángulo 90 grados rectángulo ángulo le dan las posiciones exactas luego de las ventas de áreas de las puertas etcétera habrá que ver si existe y si es que existe cuáles son las proporciones de los sistemas de proporcionalidad de cada uno de las viviendas de un tiempo pasen otras propiedades formas son las texturas de acuerdo al uso de material que cada obra de arquitectura tiene la piedra estas son tres de rayos parecen tres arquitectos distintos la piedra la madera el agua no como pileta sino como herramienta de diseño como parte del material de la arquitectura ladrillo visto las superficies lisas y puras blancas cada una de estas obras da una sensación estética y hasta espacial distinta según el material con que fue concebido esa forma y según la textura del material que va a depender también de lo que recién en la arquitectura la arquitectura a través del color mismo del material el hormigón tiene un color el adrello viento tiene un color el revoque pintado tiene el color que elijamos para pintar la piedra tiene un color depende de que piedra el vidrio puede tener color las paredes pueden tener color y ese color da sensaciones espaciales distinta adentro ya estoy hablando de espacio estoy en forma pero no puedo dejar de hablar de espacio porque este color como propiedad de la forma me da una calidad espacial distinta al resto el espacio ya voy un poquito de forma ahora de espacio el espacio es el lugar habitable donde se desarrollan actividades desde el punto de vista geométrico el lugar de las dimensiones es quizá un poquito más complejo pero el espacio es el resultado de los límites artificiales que el hombre espera sobre la naturaleza es decir el hombre en su en su en su periodo de formación de la humanidad se diferenciaba del espacio exterior de la naturaleza obijándose y ahí delimitando el espacio exterior del nuevo interior que él formaba y ahí surge la concepción del espacio por lo menos del espacio interior por lo menos del espacio interior luego con el paso de los años y el paso de los siglos ya el diseñador le da calidad arquitectónico ese espacio con forma con escala con material y demás intentando dominar las dimensiones perceptivas por lo habitante ya con el avance de la civilización el hombre empieza a perfeccionar esa calidad del espacio arquitectónico de distintas maneras desde desde los griegos desde los romanos hasta hoy la concepción del espacio ha ido cambiando modificándose según la circunstancia del tiempo según el contexto según la función según el clima entonces fíjense la 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 importancia que tiene el espacio de la arquitectura que la mayoría de los arquitectos yo he seleccionado solamente dos habla que la arquitectura es el arte de organizar espacio o sea casi que el espacio es la arquitectura eso decía este señor que era el socio de la construcción trabajaba junto y miro de nuevo otro maestro de la arquitectura moderna decía que la arquitectura era la voluntad de la época traducida en el espacio si ustedes se fijan y a quien le interesa hay definiciones de espacio en arquitectura hay libros y libros pero definiciones filosóficas sobre el espacio hay textos escritos por miles la definición de espacio excede en arquitectura es mucho más alto el concepto y también debe de ser una concepción multidisciplinar de entender el concepto de espacio estos espacios pueden ser clasificados dentro del título que se llama la organización espacial de la obra de arquitectura en el caso de ustedes de cada vivienda habría que ver buscar analizar qué tipo de organización espacial tienen yo he descubierto alumnos nuestros de nuestra comisión que erraban mucho el concepto de esta clasificación espacial que habré que volver a revisar los movititos de clasificar obras por organización espacial central por ejemplo como no lo eran de todos modos yo no he desarrollado en esta clase cada uno de los tipos de organización esto está en un libro que se llama CHIN forma, espacio y orden CHIN así como se llaman C-H-I-N-G forma, espacio y orden donde está una clasificación perfecta de estas organizaciones lineales con obras que ejemplifican cada una de las organizaciones cuando es lineal cuando es radial cuando es drama cuando es central etc. esto da también tiene que ver que cuando hablemos de esta organización espacial vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con funcionalidad seguro recorridos internos circulaciones cosas que ya hemos visto cuando estamos viendo función y por qué la volvemos a ver en el espacio porque están directamente relacionadas imposible no hablar de espacio o de organizaciones espaciales sin hablar de función entonces el análisis ya se empieza a cerrar y empieza a cerrar el círculo con algo mucho más completo que ver los puntos o los ítems separados ahí dice forma decía entonces ¿qué hay que observar cuando analizamos forma? ¿qué hay que observar en la hora que usted entiende? esto volúmenes geometrías configuración de las envolventes de las pieles los colores los materiales texturas líneas aquí dice relaciones de lleno y vacíos proporciones planos todo eso hay que ver cuando veamos forma todo eso hay que ver en cada una de las obras que ustedes tienen de las casas cuando vean el ítem forma siempre siempre en relación a contexto a función a espacio a tecnología a criterio ambiental es decir es decir que el gráfico o la definición o la conclusión que podríamos haber sacado para función nos puede servir otra vez para analizar forma porque insisto hablar de geometría o hablar de relaciones de lleno y vacío estoy acordando de la casa de Clot que se trata de mover en el mar relaciones llenas y vacíos con una fachada muy ciega de un lado y una fachada muy abierta del otro donde la relación de lleno y vacío que tiene una fachada es totalmente a favor del vacío toda abierta y del otro lado la fachada es totalmente a favor del lleno porque ciega eso responde a criterios ambientales y funcionales no puedo hablar de relaciones de lleno y vacío solamente en forma sin citar otra vez que eso es por criterio funcional o sea unir y venir en el análisis ahí debe decir espacio que hay que observar en las viviendas de cada uno cuando vemos espacio hay que ver los límites del espacio las envolventes cómo son pero eso ya es un poquito en forma así que hay que volverla a ver desde un criterio espacial no formal la jerarquía de los espacios los vínculos y las relaciones entre los espacios ya vamos a ver eso las transiciones entre los espacios cubiertos semi-cubiertos y descubiertos cómo es el paso del o los pasos a las transiciones entre los espacios cubiertos de la vivienda descubiertos ese espacio analizándolas en la mitad de la casa tiene muy poco espacio semi-cubiertos de salvo uno o dos de importancia lamentablemente y los espacios descubiertos cómo es ese paso cómo es esa transición de un espacio al otro cómo es la organización espacial de esa vivienda es lineal es radial es en trama es en trama y lineal es radial y en trama cómo son las proporciones de los espacios siempre en relación al contexto función forma tecnología y criterio ambiental cómo se muestra claro ya sabemos que hay que observar el espacio informe bueno y cómo lo muestro bueno ahora vamos a ver pero los criterios son siempre los mismos en planta cuando corresponda en corte cuando corresponda en esquemas de planta o esquemas de corte cuando corresponda en croquis en fotos con fotos de la maqueta con fotos de internet sacada de la vivienda vale también con todos los criterios necesarios escritos a veces breve pero conciso todos los criterios son válidos hay ciertos gráficos que sirven más para una cosa o para otra por ejemplo para hablar de secuencias de espacios ¿sirve más una planta o un corte? vamos no un corte generalmente al hablar de espacios lo más factible es que tengamos que hacer y los docentes les cuidamos hacer un corte a lo largo longitudinal o transversal a ver cómo se sucede en los espacios interior exterior semicubierta seguro eso no invalida hacer una planta pero seguro a veces si le va a una planta con los docentes le vamos guiando las críticas que le guían a veces si le va a una planta a veces si le va a una planta un corte a veces si le va a un esquema que se confunde mucho y dibujar esquemas de corte donde no se muestra lo que queremos ver cuando es necesario mostrar una planta supongo entonces todas las herramientas de dibujo son válidas pero algunas son más válidas que otras de acuerdo al tema sigamos son algunos trabajos de hace un par de días donde una lámina que explicaba un concepto sintético de análisis pueden servir para analizar criterios de igualmente pieles volúmenes formas texturas secuencias espaciales secuencias espaciales y este croquis está hecho para circulación y hoy me encuentro con que este croquis o un esquema de corte sirve también para mostrar secuencias espaciales de semicubierta y cubierta por ejemplo o la idea del resultado formal de esta casa tiene su origen conceptual en la casa del niño y de la imagen del representante entonces ¿cómo no voy a explicar la forma de este edificio con este gráfico? y estoy de alguna forma de algún modo explicando el concepto formal de esta vivienda que no termina ahí la explicación pero una de las explicaciones de la resolución volumétrica y formal de esta vivienda tiene su origen en esto en la imagen mental del niño entonces o sea hay muchas formas de mostrar las incidencias de cada uno de los vivientes dentro de la vivienda lo mismo si usted lee esta memoria esto es un trabajo de hace una semana la memoria está como muy mezclada mente cuestiones formales espaciales tecnológicas todo resumido en un perrito ahora lo que estamos haciendo es como desmembrando cada una de las partes de las obras y analizamos por separados y cuando estos gráficos tienen que empezar a hablar en este caso de la casa vaca estos gráficos de la parte de una muy buena calidad estos croquis interiores los espacios ahora ya me sirven para hablar de espacio interior supongo o esto me puede servir para ver proporciones de la fachada de la forma con su trama y con sus relaciones de alto y ancho o esto me puede servir tranquilamente también para mostrar relaciones espaciales interiores más allá de funcionalidad las maquetas yo no sé si el resto de las comisiones les pasa pero yo creo que a nuestra comisión utilizan muy poco las maquetas ya que dan un abandono las maquetas han hecho cada uno y tienen que estar permanentemente las maquetas en el taller permanentemente porque sigue siendo una herramienta ahora para analizarla permanentemente no hay que ser interesante vivir en el barrio lleno de casas de ejército de la maqueta está mala una especie de loma de café de ejército de la maqueta la otra la otra en la cárcel de la maqueta sirven las maquetas sirven y quien quiere construir otra maqueta no sé yo estoy abriendo mucho aquí tenés que poner una maqueta en 50 horas para ver el tema de la forma y ser como parte de la entrega de por supuesto podría ser ¿por qué no? la maqueta no solo construir y pegar el cartón y ya está ya lo puesto es bueno utilícenla como herramienta de análisis en este caso ¿cierto? otra herramienta de análisis si yo quiero de forma con textura pieles colores es llevar de esta obra que es una obra que no se hizo de de nuestro arquitecto que murió hace poquito dos meses tres meses por pequeños esquemas de estudios de cómo podrían estos esquemas son lo hacía previo a su proyecto nosotros vamos a cambiar al revés nosotros ya no tenemos el proyecto hecho tenemos que desmembrarlo en esquemas de este tipo para por ejemplo hacer un análisis formal de materiales y de texturas o ambientales o tecnológicos o funcionales pero lo que voy es que este tipo de esquemas de tipo de síntesis que no tienen escala y no tienen ni siquiera precisión fina del dibujo son suficientemente explicativos de una resolución formal de cubierta de plano de base y hasta de colores con el resultado de esto nosotros lo tenemos que hacer el camino inverso desde aquí tratar de descifrar cómo podría haber sido este tipo de casa lo mismo esta sencilla y pequeña casa que tiene este espacio cubierto del medio y esto de los postados son patios en el corte se ve claramente cómo hago yo para ver eso el espacio de la planta no lo veo ahora si yo le pongo un corte a la par y veo que este espacio central es este y estos patios son estos que están al costado el corte que no tiene escala simplemente son unos garabatos entre comillas con felpón y lo que fuera me da una secuencia espacial o por lo menos me indica dónde está el espacio cubierto y el descubierto que luego lo complemento con una foto es decir la planta con cierta precisión técnica del dibujo más el esquema más la foto termina de cerrar lo que quiero mostrar ¿cómo será? la resolución formal en este caso y de materiales y hasta aquí podría ser una diapositiva que tranquilamente sirve para aspectos tecnológicos también ¿cómo son los materiales y cómo la concepción formal en base a los materiales de cada una de las viviendas? la 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 jerarquía de un solo material como la casa de Bach del hormigón escuchando la clase de Patricia anterior tiene seguramente una consecuencia de cierta frialdad interior del espacio no frialdad espéctica sino incluso de frialdad de sensación térmica que diría yo la madera por otro lado la piedra y el plano limpio y puro con algunos colores cada una de estas concepciones formales en sus distintos materiales da una una idea espacial interna distinta en cada una de ellas esto es una casa muy conocida de un arquitecto mexicano bacalán y que está mínimamente analizada en su concepción formal y espacial la casa en la planta baja tiene toda la parte de servicio y parte social de comedor y living atrás los dormitos en la planta pero no le da mucha importancia y que está vinculada por un pasillo pasillo tengo una canta autora mexicana grabó sus videos a Lidia en Tareo está grabado ahí en el pasillo de esta casa y si lo ponen en tu uno a la vez vas a ver la arquitectura como canta ella entonces son dos cuerpos vinculados y unidos por un pasillo y donde el patio forma como el corazoncito de la casa que hasta casi podría ser una organización espacial central pero cuyo espacio central es un vacío no está construido ahí el patio ¿cierto? entonces la casa tiene este patio cuya jerarquía del patio le hará el color la textura de los materiales justamente porque era una característica aparte de Barragán este tipo de estética y que van a ver no solo el patio sino que el pasillo vamos a ver una foto interior este pasillo el patio y este espacio son los protagonistas de la casa dado por el color y el uso de los planes entonces este pasillo por lo cual Barragán cose y vincula un espacio de servicio con un espacio social él le da mucha jerarquía porque si no fuera por este pasillo y por este patio la casa no se completaría no se no se vincularía entonces a un pasillo y un patio Barragán le da toda la potencia formal y estética y cromática dentro de las viviendas por sobre el área privada o dormitorio que le interesa muy poco y este comedor está acá tiene un pequeño estanque ahí adentro que cuenta Barragán que los propietarios le pidieron que haga una casa con una pileta y él le hizo una pileta hacia dentro del comedor y está con el comedor y el y el que fue la creo que esta casa estaba mostrada en su equipamiento completo pero está el área social insisto y el área el área perdón el área de servicio el área social unido por esto donde el protagonismo tiene esto espacial y formalmente tiene el protagonismo este sector de la casa y la casa en su fachada salvo el uso de color no impacta sobre el paisaje aunque era que era cualidad de este arquitecto salvo a otro arquitecto latinoamericano colombiano tiene una casa preciosa que es la casa de huéspeda donde el presidente colombiano recibe a otro presidente colombiano de visita y que la casa es una L pero donde el protagonismo de esta casa la tiene la concepción de los espacios abiertos y semiabiertos o semicubiertos con sus galerías ¿fruto de qué? de la clase que vivimos anteriormente del clima de la incidencia del sol colombiano entonces la concepción formal y espacial de esta casa no tengo foto pero Patricia mostraba alguna recién con sus galerías internas y con sus árboles es una concepción formal y espacial interna no fruto de porque así me gusta sino fruto de un resultado de un estudio ambiental y que aparte el arquitecto obviamente le da calidad estética por el uso de los materiales etc una casa de Tucumán aquí cerca del shopping que también es una U una U que está encerrando un patio y de ese patio se pasa a una galería en triple actúa lamentablemente creo yo que ninguna de las casas que tienen ustedes tienen esta riqueza de transiciones espaciales creo una creo la chapa pero de ahí no mucho más ah si 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 esa sobre todo el grupo que tiene tres pisos pero si yo tengo que mostrar esta planta que no importa no lo voy a escribir pero yo sé que todo esto es cubierto es una U que enciera un patio y que en ese patio paso a otro espacio que está abierto pero cubierto es la galería como explico esto en corte no hay otra manera que explicarlo en corte haciendo un corte lógico y un corte sentido y viendo espacio cubierto este espacio cubierto el espacio descubierto que es el patio el espacio semicubierto que es la galería esta transición espacial de la adentro de la afuera es importante que lo margen cada uno no solo global sino que lo analice y lo escude cada uno de los ejemplos que tienen ustedes son casos distintos todos son casos distintos la casa de San Cristo no reposa y está en Tafil Valle y la tienen muchísima en esta casa con esta concepción particular de las galerías que ahí sí la casa ¿cómo saben la que tiene el cuarto aparte tiene una galería? no, no, no la que tiene el dormitorio matrimonial fuera el refugio de la sierra que tiene una concepción de galería parecida a esta únicamente que el refugio de la sierra le quería poner el dormitorio de la casa pero son galerías que no son las galerías que nosotros conocemos con el espacio adelante las columnistas y el techo son galerías que están metidas y encajonadas hacia los costados de la casa ¿por qué? ¿por qué se imagina el hotel que la galería de esta casa no está acá? adelante ¿por qué está metida aquí en estos huecos? ¿ah? no, mi sol no sol y viento el viento en la fiebre que viene desde el lago y demás eso a mí me impide a veces en ciertos casos tener galería suficientemente abierta entonces lo que decía San Cristo que era un gran investigador del clima y de las cuestiones funcionales climatológicas y tecnológicas en Tucumán si bien no era Tucumán estudiar brevemente dónde lo iba a hacer de dónde viene el oriento de dónde viene el sol y responder con los criterios entonces aparecían espacios resoluciones de espacios que obedecen a cuestiones de ambiente de clima y también emocionales otra casa en Tucumán con otra concepción distinta pero que también tiene cuestiones de áreas privadas áreas sociales divididas por espacios semi-cubiertos y que esto en los cortes y en la concepción de los cortes más que de las plantas tienen una una lectura de secuencias de espacios que son interesantes de ver interesantes de conocer más allá que los ejemplos de ustedes no estén pero queda registrado para cuando nosotros ya fuemos de proyectistas de aquí a un par de semanas y que tiene que ver no, no, no no, no sí o no y que incluso la combinación de los materiales que también me acuerdo de la casa que tiene como una lona ahí arriba con una especie de ámbito semi-cubierto como material no un poco convencional en este caso también con caña de bambú etcétera que hace de galería combinada por el ladrillo visto como material muy muy clásico de países con tecnología apropiada para desarrollar este tipo de mano de obra sigamos claro ahora nos vamos a hablar de los espacios internos los espacios abiertos los espacios semi-cubiertos esos dos para mí siempre están flojos en todos los ejemplos son muchos objetos sin nada a la vuelta el espacio semi-cubierto y el espacio interior que lo trae en conocimiento esta vivienda que a mi criterio por lo que me estoy viendo en un ejemplo quizá es el ejemplo más interesante de ver el espacio interior y también la casa la casa también esta segunda planta de los que tienen este ejemplo de la casa ritme que el código de planeamiento le impedía hacer cuestiones modernas a la planta baja por eso es muy clásico y la planta alta libera todo y tiene una concepción espacial interior totalmente novedosa para 1920 y tanto ¿no? la flexibilidad del espacio interior libertad funcional porque tiene este ejemplo lo sabe estos que muevo paneles y son dormitorios pero abriéndolos ya es dormitorio living y abro el otro y ya se juntó los dos ¿no? explosión del espacio relatividad de los límites los límites existen cuando quieren cuando no quieren no existen se mueven se esconde se cambia es y la composición plástica como criterio y diseño es decir no solo es un criterio funcional y espacial de relativizar los límites de los espacios sino que tiene una composición plástica fruto de los movimientos de la guardia o la tese y todo esto que me imagino que los que tienen en esta vivienda ya están metidos en este tipo de cuestiones de leoplasticismo sino imposible entender esta vivienda si no se entiende la concepción estética previa de los pintores leoplásticos y demás la casa va a terminar siendo una casita pintada de azul amarillo y negro hay que entender por qué está pintada de esta forma y por qué tiene este equipamiento y por qué tiene esa composición estética que surge de movimientos que son ajenos a la arquitectura entonces estos criterios de espacio que voy a ofrecir todo a ver hay un par de videos en youtube fantásticos esta casa donde se mueve y se abre el panel y se ve la composición espacial de la casa que no hay otra manera que mejor a través de ese video sino poco explicable en planos lo que hablamos recién la relación entre espacio forma contexto y hubiera agregado ahí función porque hablamos ¿por qué esta casa tiene este frente totalmente abierto que es este y el frente de atrás que lamentablemente no está está en una de las imágenes del exterior y un corte totalmente cerrado uno criterio funcional si mal no recuerdo la planta no está la planta tira todos los servicios sobre el frente principal y lo abre hacia atrás funcional y también el visual que tiene que ver con el contexto y seguramente de ganancia térmica con el sol me cierro hacia el sur lo abro hacia el norte o hacia el este no lo sé pero responde esta forma no solo porque quiero ver el mar sino porque también gano cuestiones térmicas cuestiones ambientales cuestiones funcionales todo eso el resultado formal de esta vivienda obedece a todos esos puntos no solo hago la ventana porque sí o hago la ventana grande porque sí obviamente nuestros criterios ya terminamos nuestros criterios de forma y de espacio que vamos a analizar distan mucho de las locuras estas porque aquí sí los países del primer mundo pueden darse el lujo de plantear cuestiones formales y espaciales que tienen que ver con proporción con textura con colores con tecnología a una escala que a nosotros por el momento no nos interesa y que estas cuestiones efímeras que también está buena verlas que va a ser mucha falta que la veamos de aquí adelante no merecen a lo que nosotros queremos armar en este momento pasado que son con más humildad pero creo yo con mucho más compromiso este tipo de cuestiones y que uno y ganan un poquitito más pero no tengan la menor duda de aquí se saca mucho más riqueza que de la imagen que la imagen anterior que solo sirve para el asombro más allá que hay algunas cosas muy buenas que sacan como enseñanza pero para meterse en estas cuestiones que no es fímero sino que son permanentes y que en algunos casos a los usuarios no se los conocen en otros a los usuarios sí se los conocen en otros son los mismos dueños en otros en la casa de la madre pero que al final vivió poco la madre todo este tipo de cosas nos sirve nos sirve para ver no solo las cuestiones formales espaciales sino también empezar a mezclar que ahora con la última clase ya cerramos y empezar a mezclar y a comunicar todas las cuestiones que hay que ver en la vivienda analizándolo por separado para ver cuestiones muy particulares cada uno pero siempre juntos si no es imposible no comprender el sentido este multidisciplinar de la forma que vayamos a decir gracias 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 yo voy a ir a cosas muy básicas respecto al tema de la materialidad porque en realidad la secuencia parecía que debía ser de otra manera parecía que la secuencia lógica era primero la charla de Franco la que acabamos de escuchar debía seguir la mía y finalmente la arquitecta Figueroa pero no sería así lo cual no me parece mal porque en realidad como bien dijo insistentemente Franco recién todos los aspectos de esto están íntimamente relacionados y vemos que en realidad no sé si hay un orden jerárquico no sé si hay una secuencia que sea lógica parecería que hemos empezado bien digamos hemos empezado con el tema del contexto parece que está bien en primer término parece que es correcto digamos vamos a hablar luego de función porque es lo que le da esa necesidad de algún usuario es la que le da razón de ser a la arquitectura pero en este último tramo digamos la cosa es como más viscosa lo cierto es que cuando uno empieza un proceso de proyecto bueno puede empezar de muy diversas maneras no sigue necesariamente esta secuencia todo depende del proyectista no es cierto y cada uno irá haciendo su propio camino hay quienes pueden empezar porque les seduce les sedujo algún detalle constructivo o por una determinada técnica constructiva otro más pone la mirada o se entra el ojo en la forma hay otros que son más cautos y van por el lado que se yo del respeto al medio ambiente todo esto que dijo Patricio sobre todo atendiendo digamos que estamos en un mundo que está haciendo crisis está haciendo señales de que ciertos recursos se están agotando entonces me parece que proyectar con el clima es uno de los digamos de las cosas imperiosas en este momento pero esto no es nada nuevo o sea que los puntos de partida son absolutamente diversos y me parece que esta alteración en el orden creo que está buena yo voy a ir como les decía a veces voy a ir a una cuestión muy básica de la materialidad de la arquitectura porque bueno no podría pensar de que frente a una necesidad de un determinado usuario de satisfacer una determinada necesidad de habitar surge la necesidad de espacio obviamente eso de espacio que como decía Franco tiene forma pero de alguna manera se cristalizan mediante la materialización o sea que en definitiva creo que proyectar o hacer arquitectura es construir necesariamente y vamos a los orígenes que ya varios lo mencionamos parece que en algún momento nuestros antecesores vivieron en las cavernas ¿sí? lo cierto es que cuando se sale de las cavernas cuando el hombre sale de las cavernas por evolución o lo que fuera y a lo largo del tiempo las necesidades espaciales según el doctor Max Nipp las necesidades humanas que requieren espacio de una lista que él da pero yo separo aquellas que requieren espacio espacio arquitectónico en particular son estas no vamos a entrar en detalle porque dentro de cada uno de estos tópicos hay una temática funcional que es muy amplia ¿no? lo cierto es que las funciones primarias de la materialidad y la materialidad es lo que le da existencia a la obra de arquitectura la función de la materialidad son estas digamos las primarias una función de sostener de cerrar en otro orden aislar vincular proteger y permanecer vamos a ver un poquito esto en el sentido primaria porque en realidad hay otras de otro orden que pueden ser simbólicas pueden ser conceptuales etc pero me interesa sentir un poquito la mirada aquí porque creo que son los factores primarios digamos de la materialidad que deben ser tenidos en cuenta en el análisis parecería hay un esquema de una parecería que de este arquetito espacial que es la caverna surge o deriva este tipo de espacio que hay algunos autores que le ponen un nombre bastante raro no lo voy a mencionar en este momento porque es difícil definirlo prefiero situarme en este centro que caracteriza a los dos tipos de espacio parecería que este tipo de espacio la materialidad de este tipo de espacio es una suerte de continuidad que yo prefiero llamarle masivo constante que parece un poco más accesible como como definición como como elemento definido ¿si? este autor le llama este leotónico este pero lo que le va a darme con masivo importante que son estos espacios que de alguna manera tienen al dar una continuidad en el material haciendo o dando una suerte de discontinuidad espacial es como que hay una suerte de continuidad en la masa construida entre entre lo que es el suelo y la tierra creo que uno de los paradigmas para mi representativo de esto es el panteón de Roma otros casos que creo que ya fueron mostrados en la primera charla en esta casa de San Cristo construida en piedra de San Javier en donde también hay una suerte digamos de continuidad y vamos a ver en contraposición porque esto verlo aisladamente por ahí no se logra entender esto de la continuidad o discontinuidad no? ya lo vamos a ver en contraposición a lo otro o este caso en Cucuy en la desperada de Humahuaca de el arquitecto de Toraz esto un poco más moderno digamos es de Luis Can en la casa después le digo sigamos por otra parte aquí tenemos otro gran conjunto que este autor como les decía Semper le llama tectónico lo tectónico tiene que ver con una discontinuidad material lo observen que en este caso hay una discontinuidad material entre el sistema estetrilítico hay una unión que se llama Capitele luego vienen los Dinteles este es el esqueleto de la casa dominó de 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 la escritura da un apoyo puntual, por eso le llamo yo así, y otros ejemplos como el caso de la Casa Marsworth de Mies. En realidad el origen, el ejemplo que utilizó Semper para detectar este tipo o nombrar este tipo de arquitectura es la cabaña caribeña, en el año 1825, o sea que ahí tenemos como dos grandes formas de operar en la materialidad, lo puntual por un lado que sería este caso y lo masivo por el otro que sería el caso anterior. Vamos cada uno tratando de hacer una traslación al ejemplo que tenemos entre manos, pero también hay esquemas mixtos, o sea uno puede tener una obra en donde mezcla ambas situaciones donde se unan necesidades, obviamente, necesidades espaciales, necesidades ambientales, necesidades contextuales que emanan del contexto, etc. Pero fíjense que aquí en esta casa de Calamuchita, que es del arquitecto Miguel Ángel Roca, contienen ambos sistemas. Por un lado tenemos lo masivo, que en este caso es piedra, son estos cuatro ángulos, y por el otro lado una cosa más puntual que tiene que ver con lo tectónico, como le llamaba este señor. Esta casa que es de Campo Baeza, aquí tiene un basamento muy fuerte que es esta planta, o sea, toda la zona privada y toda la zona de cocina y demás está disocial, gran parte de la sociedad resulta en ese basamento. O sea, todo lo pesado está debajo, todo lo macizo está debajo, y por encima, culmina con esta suerte de cubierta puntual en donde se resuelve lo que... Gracias por ver el video.